Venga, a ver, ¿vamos a la fiesta madrita? ¡Vamos a la fiesta madrita! Con Amadito nos vamos a la rumba Con Amadito nos vamos a la rumba Con Amadito nos vamos a la rumba Una invitación que me hicieron para alegrar a la gente Porque a Amadito le zumba Con Amadito nos vamos a la rumba Cuando Amadito toque el timbal No deja el camino por coger la vereda Con Amadito nos vamos a la rumba Es una mezcla de changui con mi rico son Con un replique de tumba Con Amadito nos vamos a la rumba Con Amadito nos vamos a la rumba Con Amadito nos vamos a la rumba Sonido sonido deocrándide nosso Con Amadito nos vamos a la rumba Suena mi limbal, valero suena Suena mi limbal Suena mi limbal, valero suena Suena mi limbal Suena mi limbal, valero suena Suena mi limbal suena mi timbal, balero, suena mi timbal. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz